... Estamos comunicados con Fernando López Ariñez, politólogo y el representante de las Juventudes del MAS, el partido de Evo Morales, en la Argentina y en estos momentos está en Chile. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Acá estamos con Dónde Está la Justicia, Adrián Albor, Gustavo Rojas y quien te habla, Susana Nasuti. Hola, muy buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá, atentos a sus preguntas. Bueno, la verdad es que el 18 de octubre ha sido... Más que preguntas, queríamos que nos cuentes, porque el 18 de octubre ha sido un día maravilloso. Nosotros festejamos el 17 de octubre los 75 años del advenimiento del peronismo y después, obviamente, el 18 de octubre para nosotros fue un fin de semana apoteótico y sería interesante que nos hablemos del tema. Sí, Gustavo. No, quería preguntarle, él como miembro de la Juventud del MAS y estando en Chile, porque hubo como una diáfora por el golpe del año pasado y de la persecución, de cómo él vivió esta elección, si participó de alguna manera, porque sabemos que se puede votar en el exterior, si en Chile hubo también elecciones, o él estaba acá con las elecciones, esas cuestiones que queríamos hablar. No, bueno, en el caso de Chile sí hubo una situación diferente, porque el Tribunal Supremo Electoral terminó decidiendo que no se votaba en el norte chileno, donde se encuentra más de 30.000 bolivianos. Eso fue un problema para los bolivianos residentes en Chile, que terminó afectando el tema de la elección acá. Pero después uno está contento porque se tiene un resultado electoral que ha sido bastante contundente y que ha podido plasmar la lucha que ha venido teniendo el pueblo boliviano desde el 11 de noviembre del año pasado para recuperar su democracia, recuperar las instituciones y recuperar el desarrollo económico que tanto se ha perdido con un gobierno de facto que lo único que ha priorizado es la desunión de los bolivianos, que ha profundizado la crisis económica, que ha empezado a destruir el modelo económico que tanto esto le había dado al gobierno de Evo Morales y al actual candidato, bueno, ya electo Luis Arce. Creo que en ese sentido es un día de alegría, es un día de recuperar la democracia y es un día que nos permite a los bolivianos poder volver nuevamente a plantearnos una alternativa de futuro. ¿Y cuál es la perspectiva del gobierno de Luis Arce, de Lucho Arce, en esta cultura que creo que ha complicado de alguna manera todo el desarrollo del proceso boliviano encabezado por Evo Morales? ¿Cómo crees que van a encontrar Bolivia? Bueno, en este caso va a ser una situación bastante complicada, uno, por la pandemia, y dos, por un gobierno de facto que se ha encargado de destruir la economía boliviana. En el último mes nos enteramos que Bolivia va a tener una caída del Producto Bruto Interno de un 11%, lo cual va a terminar afectando todas las cuestiones vinculadas al desarrollo del país. Por ese sentido van a ser unos primeros años de gestión bastante complicados y nos van a rememorar a lo que fue la primera gestión de Evo Morales en 2005, donde también se recibió un país en crisis, un país con mucha pobreza y desigualdad, y ahora le tocará otra vez al movimiento socialismo en poder restablecer el desarrollo económico y volver otra vez a trazar un proyecto del país y retomar lo que se había hecho exitosamente hasta el 2019. Y en ese sentido, lo importante de volver a tener un Estado para todos, un Estado que no solo se encargue de proteger a los sectores de poder en Bolivia, como pasó en nuestros últimos 11 meses, sino un Estado que pueda dar respuesta a estos problemas que se han agudizado, como son la crisis social, la crisis sanitaria y la crisis económica. ¿Claramente van a subir con algún condicionamiento? ¿Vos creés que ellos van a conservar algunos resortes de poder que van a imposibilitar que pueda desempeñarse un gobierno como el que está previsto que ustedes, digamos, reactiven todas las medidas que han sido dejadas heladas en estos 11 meses? Bueno, lo que va a tener que hacer el MAS desde el inicio de su gestión es tratar de limpiar muchas cuestiones vinculadas a grupos irregulares que han estado operando en Bolivia desde el golpe de Estado. Creo que esa es una de las cuestiones que se tiene que hacer para avanzar en una democratización del país, porque han habido grupos, tanto en Santa Cruz, La Paz y otras regiones que han estado actuando por fuera de la ley han empezado a hostigar no solo a políticos vinculados al movimiento socialismo, sino a otros vinculados a otros partidos de derecha. En ese sentido, creo que el MAS tiene que generar otra vez la unidad de los bolivianos y la misma unidad va a terminar aislando a esos grupos de choque radicales que lo único que han hecho ha sido profundizar la violencia en Bolivia. En ese sentido, debemos trabajar en esa cuestión y creo que el gobierno de Arce tiene esa meta, pacificar, unificar y profundizar la democracia en el país. Fernando, Adrián, un saludo de buenas tardes. Sí, perdón, Adrián, vos tenías una pregunta. Dale, Susana, dale, dale, dale. No, no, una pregunta concreta. Tengo entendido que Luis Almagro, uno de los promotores del golpe de Bolivia, ha enviado un saludo a Arce, ¿no? Atento, sí, ha enviado un saludo a Arce, atento su triunfo, ¿no? Ustedes, más allá de que Arce realmente despreció este saludo, queríamos que nos digas algunas palabras al respecto, porque según tengo entendido, Evo también dice que primero tendría que dejar la OEA y después tendría que ser encarcelado directamente, enjuiciado y encarcelado, ¿no? Al respecto, ¿qué nos podés decir? Bueno, creo que también el pueblo boliviano, y bueno, muchos actores lo han tomado como un saludo bastante cínico, sabiendo el papel que ha desempeñado Almagro en la última elección, bueno, no en esta, sino en la de 2019. Un dato que hay que tener en cuenta es que las escuelas observadas por la OEA en la elección de 2019, porque supuestamente tenían índices de votación muy altos a favor de Evo Morales en ese entonces, al final se termina comprobando en esta elección que las escuelas no solo tuvieron el mismo resultado, sino que tuvieron mucho más. Entonces esto comprueba también la operación que realizó la OEA en Bolivia y que terminó afectando y provocando el golpe de Estado. Creo que Luis Almagro no puede salir ileso de una cuestión así, porque no se puede poner un organismo regional a disposición de grupos irregulares o grupos de extrema derecha, que lo que quieren hacer es destruir el orden constitucional en los países. En ese sentido creo que tanto el expresidente como Morales y el actual presidente Luis Arce van a tener que trabajar en esa cuestión, porque, repito, Luis Almagro no puede salir ileso y Bolivia tiene que presentar una queja para que esto se pueda rever. Hay muchas cuestiones que han quedado no claras de esa auditoría de la OEA y que es momento que la población boliviana y también los organismos regionales sepan esa verdad. Tenemos a López Obrador en México, bueno, ahora a Luis Arce en Bolivia, Almagro en Bolivia y Argentina. ¿Cómo ves estos cambios regionales y faltan las elecciones en Ecuador? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Podemos rememorar las épocas idas? Bueno, yo creo que el triunfo de Bolivia va a permitir un equilibrio en la región ante tanto gobierno de derecha y conservador. Creo que se va a poder trazar una línea entre Luis Arce y el presidente Alberto Fernández, y también conectar con el presidente Andrés López Obrador para poder avanzar en distintas cuestiones en beneficio de la integración regional. Ya lo ha dicho también Luis Arce, que hay que trabajar para recuperar la UNASUR, porque ha sido un organismo regional que ha sido destruido por cuestiones ideológicas y que ahora tiene que volver a funcionar porque ha sido de gran beneficio para los países y fortalecimiento. Es más, eso se ha visto en la pandemia cuando los países ni siquiera podían organizar entre ellos cómo poder encarar una estrategia en común. Entonces, en ese sentido, lo que hará Luis Arce y el MAS será trabajar en eso, recuperar las relaciones con países como Cuba, Venezuela, que han sido también cerradas por un gobierno que se ha dedicado a servir de buen alumno de los Estados Unidos y que en este caso Bolivia retomará una política exterior soberana y que tendrá relaciones con todos los países y que tratará siempre de buscar lo mejor para la integración regional. Creo que sería de mucha ayuda también que el pueblo ecuatoriano pueda elegir a la fórmula de Andrés Arauz y Carlos Rabascal para poder generar un equilibrio ante, como decía anteriormente, ante gobiernos que no tienen a la integración regional como un foco principal, como son Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera o Iván Duque. Fernando, ahora sí, para mí, la última, muy agradecido, muy agradecido. Mi pregunta viene en un sentido parecido a la pregunta que hizo Susana recién, porque quiero que me digas, a ver si yo me estoy transformando en un conspiranoico o si vos detectás algo más o menos parecido. Yo entiendo que hay un notable esfuerzo por evitar que varios gobiernos progresistas en Latinoamérica estén en el poder de manera simultánea. Yo noto que cuando Argentina y Brasil están en sintonía, México no lo está. Cuando Argentina y México están en sintonía, Brasil no lo está. Si no, no es a Chile. Golpe de Estado en Bolivia. O sea, digo, ¿hay fuerzas ocultas que consiguen evitar que exista una hegemonía simultánea de gobiernos progresistas en América? Bueno, sí, creo que esto es algo no solo de la región, sino también mundial. Creo que han empezado a emerger muchos grupos vinculados a una derecha mucho más radical, que ha empezado a tomar estrategias, que han roto todos los pactos de convivencia en la región. Es más, el ascenso de Jair Bolsonaro se debe a un golpe parlamentario que se hizo a Dilma Rousseff. No podemos dejar atrás también el golpe a Evo Morales en 2019. Lo mismo pasó con Lugo en Paraguay. Lo mismo pasó con Zelaya en Honduras. Y con unos intentos también desestabilizadores en Ecuador. Creo que es necesario volver a respetar la soberanía de los pueblos. Lo que deciden los pueblos en las elecciones hay que ahuyentar a todos esos actores porque lo único que están haciendo es sumergir a la región en una crisis en la cual, bueno, los pueblos siempre son los más afectados. Creo que Bolivia ha dado una lección de cómo detener a estos grupos y, bueno, esperemos que en la región también se vaya repitiendo lo mismo, que no haya más grupos desestabilizadores como surgen en Argentina, también en México, y están acompañados también por una judicialización de la política que lo que hace es estigmatizar a todos los partidarios de los frentes progresistas y acompañado también de una agenda mediática que dista mucho de ser neutral y objetiva y que por el contrario se encarga de generar campañas o, como se dice también, el periodismo de guerra para evitar que los gobiernos en la región tengan un tinte progresista. Bueno, la verdad, Fernando, que te agradecemos mucho. Te vamos a volver a llamar porque es muy rico hablar con vos. Nos has dado en muy pocos minutos un panorama amplísimo. Te agradecemos que hayas corrido para poder hablar porque sabemos que estabas en una reunión y un poquito lejos. Así que le quiero agradecer también a nuestro amigo, que es amigo de todos, Juan Rivera, que nos ha proporcionado la posibilidad de hablar contigo. Y bueno, cuando estés en Buenos Aires, terminada la pandemia, esperamos verte, pero seguro que vas a tener una gran tarea en Bolivia, una ardua tarea en Bolivia, que realizar con los jóvenes. Queremos que estés acá desde Bolivia, ¿no? Sí, cuando asuma a Arce, te comprometemos a que nos cuentes un poquito todo, 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 yo siempre a disposición. ¿Cómo? Yo siempre a disposición. Muchas gracias por la invitación. Disculpen algunos sonidos de la calle también, me agarraron justo saliendo, pero siempre con el gusto de poder hablar y compartir lo que viene pasando en Bolivia y agradecer siempre que hay el espacio en otros países para poder contar eso. Tendré cuidado por el tema de los ruidos, Fernando, que nosotros tenemos al perro de Gustavo en el columnista, así que no tengas problemas. Y el perro, sí, el perro de Gustavo. No, el perro, la mascota de Gustavo, que es un perrito, lo tenemos de columnista porque cada vez que habla Gustavo empieza a labrar el perrito, así que lo tenemos. Es una perrita. Ha sido un lujo tenerte con nosotros, Fernando, así que estamos en comunicación. Muchas gracias. Un saludo grande para allá. Gracias por todo. Felicitaciones por el triunfo. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por todo, también por el apoyo de sí. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.